bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal como andan gente como vienen con esas partidas del ajedrez mágico estamos aquí nuevamente en la cuenta smurf para seguir con la serie del camino hacia mítico como verán están aquí todas las partidas que hemos jugado hasta el momento no hemos jugado ninguna partida fuera de cámara está todo en los vídeos en el canal están todas las partidas que hemos jugado y bueno vamos a seguir con esta serie y bueno veamos cuántas copas ganamos el día de hoy bueno gente ya estamos con la primera partida de este lindo lindo vídeo vamos a ver qué es lo que nos sale a enfrentar veo que hay bastantes veis así que de cierta medida esto me tienta a jugar con guardianes o podemos jugar también con cómo se llama esto elfos tenemos ambas posibilidades para jugar tenemos ambas opciones o el momento tenemos a veredic así que veremos cómo se va comportando esto esto sí que no nos sirve bueno ahí tenemos entonces tenemos guardianes tenemos a mí ya voy a poner un poquito hacia el costado la la camarita bueno vemos qué hay por acá a ver sinergia de tirador guardián magos luchadores vamos luchadores luchadores puede ser un poquito un poquito peligroso vemos acá una la y la por acá podría llevar un inspirar no lo ponemos ahí esto compramos y estoy mirando estoy mirando qué es lo que podríamos jugar esto también depende de la de la tienda no depende de lo que nos de la tienda elegiremos una cosa o la otra a ver está perfecto bueno veamos acá ya tenemos que decidir porque acá depende nuestro cristal tenemos esto tenemos esto lo enfrescamos esto me lo llevo esto me lo llevo hay una hay un listado medio medio extraño voy a bloquear eso está un poco raro porque no me salió nada de lo que buscaba o sea por un lado estaba buscando maestro de armas por otro lado estaba buscando si había el post para activar pero al final no hubo nada de suerte vamos a activar el el estudo si no perdemos vida eso lo bloqueamos y bueno va a depender también de lo que nos den acá vemos que cristal nos dan y nos acomodamos quack master bueno supongo que quack master ok vamos a hacer entonces guardianes con quack master esto por acá esto por acá ¡Y ni siquiera lo voy! Sí, perdemos otro versus más Y bueno, iremos para el lado de Guardianes con Quackmaster, con Maestro de Campo A ver... Es el Leomore, no está mal, eh Voy a llevar el bastón dorado Leomore lo vamos a dejar A ver cómo nos acomodamos, ¿sí? A ver cómo nos acomodamos Tengo que vender... Tengo que vender un par de cosas también Por ejemplo, este Hay que venderlo Esto también Compramos Compramos Tendremos que utilizar a la Kai como pieza principal por el momento No me sale ningún Quackmaster Raro Raro que no me salga ningún Quackmaster O sea, solamente me salió una Lolita Y ahí quedamos Bueno, a Kai como pieza principal A Kai con velocidad de ataque Así que... Con revitalizar Algo nunca antes visto Estamos ahí improvisando Al menos tenemos a la Kai a tres estrellas Ya eso es un... Ya eso es un gran avance Bueno, acá Tendré que utilizar esto Los Paxleys siempre son correctos a su palabra Soy tu guía A la Mundo Buena a la Mundo Lo dejamos Bloquearemos esto Bueno, doblamos ahí Un poco extraña nuestra formación, ¿verdad? un poquito extraña nomás, un poquitín sobre todo que estamos contra estos vales es peligroso andar con estas formaciones extrañas no hay que darle tiempo a que haga que se mejore demasiado con los vales hay que ser serios le pueden remontar la partida muy fácil con sus habilidades esto me lo termino comprando y el Benedict también acá tenemos sobrecarga de poder eso no lo vamos a utilizar espación ilimitada tampoco equipo élite me voy con devastación es probable que ganemos monedas extras así que me sirve el Akai como pieza principal bueno ahí nos quedamos tenemos guardianes al 4 tenemos quackmaster al 3 me faltaría un min citar para tener quackmaster al 4 como mínimo meteoro, varita brillante todas las vidas son registros me voy con varita brillante no, me voy con esto dispositivo estamos un poquito peligrosos estamos en una situación bastante, bastante fea ahí andamos quiero ver cuánto poder tienen los demás yo tengo en este momento 37 37 y el otro vale tiene 38 ok lo único malo es que tiene aturdimiento y ese aturdimiento me va a costar un poquito tenemos igualmente el escudo para utilizar así que no estaríamos recibiendo daño en el caso de que nos gane buena ultimate del Velerik vamos el Akai con velocidad de ataque acá se activó la habilidad que acabamos de elegir que es devastación de guerra donde nos pueden dar monedas extras o nos pueden dar objetos en este caso nos dio un ítem extra yo apuntaría a llevarme una energía concentrada yo apuntaría a eso pero la armadura afilada también está muy bien yo me llevaría energía concentrada más que todo pensando en el futuro pero vamos a pensar en el presente y nos llevamos únicamente eso ahí lo dejamos creo que lo que más nos nos convendría sería subir de nivel y no quedarme tan estancado aumentando a nivel 3 a estos héroes si tuviese presupuesto ajustado vale la pena pero no gastar constantemente 2 de monedas para llevar una lolita a 3 estrellas o a un a un amon no sé que tanto me me compensa ok esto pinta empate por la duda me preparo activamos escudo ah el empate no te lo podés cubrir bueno ok o sea que los empates no te lo podés proteger datazo eh cuidado datazo yo pensaba que al menos los empates te los podés proteger también si no para qué tenés el escudo ahí para mí me estafaron qué les puedo decir para mí me estafaron pero bueno se dan las reglas del juego esto por acá bueno ahí que tenemos eh garras de as tenemos bastón dorado me voy a llevar unas garras de as que lástima eso que no se haya activado me parece que me estafaron ahí eh me parece que me robaron pero bueno nada no sé siento que me robaron ahí eh siento que me robaron para mí me robaron para mí se tenían que haber bloqueado pero está bien está bien juguemos con esas reglas no con las reglas que que nos pongan ok se llevan al ZUN el ZUN hubiese sido muy bueno para mí hubiese sido una muy buena tropa tengo que pensar en convertir a algo en Quack Master puedo tener como pieza principal a una Valentina que no está mal Valentina también podría pensar en pieza principal a un Gore un ZUN que hubiese estado genial como digo también tenemos piezas como Ayabusa que aparece esto nada ojo que una Fanny Quack Master no estaría mal tampoco además que la Fanny se mueve por por todo el mapa entonces puede evitar el ser estuneada y como estamos sin purificar nos puede venir muy bien eso también ok a ver buen salto de la guinea a ver ganando tiempo por allá a ver hay que matar a esa ahí está perfecto buenísimo buenísimo el Akai el Akai y carreador tenemos una Ginover por acá refrescamos una más otra más ok nada pensando 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 como como darle sentido a esto me llevo otra otra bicharracos de esos otra Fanny acá para todo tiene la pinta de que vamos a perder y no tenemos protección me preocupa eso no tenemos protección y no van a hacer daño a ver no se puede ver el daño que vamos a recibir 23 de daño 23 de daño no es que hay muchas copias muchas copias en el campo ese zoom ese zoom tiene que haber sido para mi lado bueno al menos fue un empate el empate no lo puedo proteger así que nada presupuesto ajustado ataque dorado en roca sólida ya en este punto presupuesto ajustado no nos sirve tanto bendición del guerrero yo diría que vayamos con ataque dorado bendición estaría bueno pero no en este momento ahí vamos me falta aumentar un nivel para tener 40% de aparición de héroes azules necesito esa guinea a ver también energía concentrada ahora sí me voy a llevar eso a las sangrientas ojo inmortalidad que lástima que no tengo al zoom qué lástima no tener azul bueno esto llevamos acá ponemos inmortal meteoro opa este está con racha de victorias está con racha de victorias no tiene al tiene al brody tiene escuadrón stun peligro 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 inminente peligro inminente la perdemos esta la perdemos pero 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 lo que sí hemos visto que la Fanny funciona la Fanny funciona bastante bien así que ahora que la tenemos a mayor nivel veremos qué tal esto por acá esto por acá esto así refrescamos una bueno me falta entonces un quack master más nuevamente no esperen este es parecido 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 nada más parecido ok río cadia no río cadia a ver mi Fanny vamos Fanny vamos Fanny hace daño amiga vamos perfecto a todo esto qué qué sinergia me dio la Fanny maestro de armas si me dio maestro de armas podríamos hacer esto hasta que me salga otra cosa un brody no pero hoy es por escuadrón stun en este punto ya sería un poco un poco extraño otra vez contra esta persona pero si acabamos de pelear nos acabamos de enfrentar y otra vez a ver los guardianes no los tenemos a nivel máximo tampoco bueno vamos a ver ahí estamos bueno una Fanny con maestro de armas en este punto no sé si nos compensa potenciar quack master o guardianes estoy un poco perdido en eso me voy a llevar esto nomás ese vale me preocupa ese vale me preocupa a ver music heals no tiene tanto nivel pero tiene muchas copias al menos la kagura la tiene a dos estrellas si la tuviese a tres estrellas eso sería bastante feo para mí ojo ojo que podríamos tener un lindo equipo acá bueno ahí salta la Fanny a ver qué tal fíjense que ya estos niveles la gente juega no es que no juegue tiene talento ya en estos puntos buena buena Fanny lo sabía lo sabía Fanny God Fanny muy bien lo sabía muy bien ok nos dieron un objeto extra acá nos dieron un objeto domino de hielo espada felina ejecutor de howhead me voy a llevar espada felina ¿por qué? porque quiero que estunee al menos a uno y eso nos va a ayudar a ganar tiempo bueno Beledix ahora supongo que me voy a encontrar contra este efectivamente efectivamente tiene la sinergia de demonio infernal a ver si la Fanny logra logra algo tiene que matarse al Brody buenísima muere el Brody murió también la Selena perfecto 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 20 de daño encima y acá aumentamos de nivel y nos sale la Valentina acá y ponemos esto también y el siguiente ítem que nos dan aumento de críticos aumento de críticos un Gor fíjense de que nos están ofreciendo un Gor un Gor astral digo un Gor Quack Master no es malo tampoco ok estamos remontando gente estamos en camino estamos bien encaminados la pensamos bien la pensamos bien dispositivo espejo me voy a llevar este Gor quizá me sale otro Gor y podamos tenerlo completito todo voy a llevar dispositivo espejo y voy a llevar una varita brillante me llega a salir un Gor y no lo dudo gente me llega a salir un Gor y lo llevamos o sea lo hacemos maestro de campo o sea no ni lo dudo bueno Quack Master al máximo el daño de la Fanny aumenta un 60% de la Fanny de la Fanny de la Fanny regeneración también gracias a la lugar alucard tiene maestro de campo y también tiene maestro de armas tiene ambos maestros no resiste el abismo ok tenemos un 6% de aparición de Gor podría aparecer Gor no es una locura me join I win esto tigreal un zoom pero en este punto ya está ok me sale de todo menos de lo que necesito esto vamos a vender la guinever también quiero quiero ver si la perdemos o no buena buena no me parece que no me parece que la ganamos perfecto ok tenemos entonces esto por acá esto aumenta de nivel me da quackmaster por dos eso significa que puedo quitar a uno fanny aumenta de nivel a lo que sube de nivel ojo que con dos fanny ojo que con dos fanny se viene también veamos veamos tiene el Brody a nivel 1 así que fíjense el daño de mi fanny mi fanny tiene el 60% de daño extra 25% y nuestra fanny está a punto de subir a nivel máximo como hemos sabido cambiar el rumbo de esto no mira ahí tenemos un gore me voy a llevar al gore podríamos tener un gore a dos estrellas podríamos acá tenemos un gore minotauro también ahí tenemos una fanny por por minotauro que me ¡Suscríbete a mí! Los estudiantes de Selric saben las reglas ¡Me encanta el sentimiento de que Sweeney le hiciste! ¿Qué es esto? ¿Cómo quiero morir? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Se calmó! ¡Tengo un escudo! ¡No se activó el escudo! ¡Supimos! ¡Supimos dar vuelta a esto! ¡Estaba un poco complicado! Como vimos, eh... Los vales no es que juegan mal, o sea... Tienen conocimiento, saben jugar. Así que hay que tener cuidado, no hay que confiarse. Yo por eso empecé a concentrarme y empecé a apuntar a Fanny en las condiciones en las que nos encontrábamos, que estábamos contra oficina mística. Y además, habían un par de luchadores, lo que me convenía cuando no tenés purificar y además hay tanto daño explosivo, es un héroe que se haga inmune. Para esto tenés a Fanny, tenés a Shabusa, tenés... Creo que son los únicos dos que se hacen inmunes cuando van ulteando. Entonces, va, inmunes entre comillas. Fanny no es que se haga inmune, pero al estar de punta en punta, cuando te lancen una habilidad, tenés cierto porcentaje de que los enemigos fallen. Entonces, con eso podés tener una ventaja para durar más tiempo en el campo. Y además que nos tocó la sinergia justo de maestro de armas, le pudimos dar mayor regeneración para que se mantenga más viva en el campo. Así que funcionó todo, nos salió bastante bien. Quedamos con 147 puntos de poder y el segundo lugar con 144. Así que vamos con la siguiente partida, a ver cómo nos va. Ok, estamos entonces ya con la segunda partida. Veamos qué nos depara ahora. Me estoy llevando a esta rubí, pero no sé. A ver con qué nos sorprenden. Por lo que veo, ya por ahí hay una persona que está llevando luchadores. Así que prioricemos lo que es el purificar, sí o sí. Purificar para nosotros. Sí o sí. Después esto lo podemos vender. Esto lo compramos. Y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Veremos, veremos, veremos qué usamos. Estoy... Lo que sí sé es que me gustaría tener elementales. Eso lo tengo muy seguro. Muy seguro. Quiero elementales. La sinergia de elementales. Yo voy a purificar. A ver, tenemos esto por acá. Y... Podríamos poner esto. Ahí. Tenemos ya un elemental. Tenemos al Aluoji. Ya con Aluoji. Ya con Aluoji. Eh... Solamente necesitamos... Dos elementales más. Es que... Estaría para tener una... Rubí elemental. Está bastante bien Rubí elemental. Bueno, me mataron a Rubí. Pero... Esta One One no dura mucho. Perfecto. Sigamos. Sigamos. Sigamos nomás. Victoria. Perfecto. Acá ya tenemos que tener a los elementales en el campo. Si no... Ya no nos va a funcionar. Me voy a arrepentir. No sé. Pero necesito monedas. Necesito esto. Como dije, necesitaba monedas. Vamos. Espero que no sean... Estás fallando. Los guerreros orientales. Ahí vamos. Casi me... Me atormentan los espacios. Esta la perdemos, no? Tiene toda la pinta de perderla. Sí. Toda la pinta de perderla. Ah, qué lástima. Pero bueno, por suerte tenemos lo que es el escudo. Así que lo activamos. Esta vez estoy muy atento al escudo. Muy atento al escudo. Ustedes vieron en los videos pasados que estaba bastante perdido en eso. Y bueno, la pasamos mal. La pasamos bastante mal en eso. Veamos. Nos llevamos entonces de cristal elemental. Esto por acá. Esto... Lo sacamos. Ponamos esto. Cuatro moneditas. El nuevo cuerpo. El cuerpo está más fuerte. Ahí vamos. Bueno, ya no tenemos la protección. No tenemos el escudo. Así que... Estamos a nuestra suerte nomás. Ojalá no perder. Ojalá. 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 Bueno, al menos... La rubi no está haciendo el focus principal. Se lo está llevando grok, me parece. Grok o el martis. Así que ya mi... Mi rubi pudo generar bastante maná. Para ir hurteando con mayor rapidez. La ganamos. La ganamos. La ganamos. La ganamos. La ganamos. Bien. Estamos... Estamos bien. Bien. Terminamos la primera ronda... O la primera etapa. Eh... Sin daño. Así que... Estamos perfectos. Acá... Nos podríamos llevar... Asesino de tanques. Aumento de crítico. Robote físico también. El congelar no está mal. Me voy a llevar el congelar. El congelar... Eh... Además de que nos da esa... Esa habilidad. Cuando tengamos por debajo del 25% que da un congelar. Y nos hace inmune al daño. Eh... Además de eso... Nos da la posibilidad de... De tener defensa. Nos da 25 puntos de defensa, si no me equivoco. A ver... Eh... No. Treinta... De defensa física. Y... Doscientos cincuenta de poder mágico. El poder mágico no lo utilizamos porque somos un héroe de ataque físico. Pero... Ahí está. Ok. Estoy de frente contra un guardián. Tiene... Al veredic a dos estrellas. Eso no me lo esperaba. Estamos recién, recién en la segunda etapa. Y ya tiene un veredic dos estrellas. Eso significa... Derrota, gente. Eso significa... Una gran, gran derrota. Gran, pero gran derrota. Es que tiene un veredic dos estrellas. O sea... Eso solamente le pasa a él. Solamente le pasa a él eso. Eh... Reflexamos por acá. Llevamos al Grock a... Dos estrellas. Compramos. Compramos. Ok. Se nos activó poder astral por dos. Cosa que no necesitamos. Pero... Para nada. Vamos a poner esto por acá. Bueno. Supongo que... Nuestra pieza principal por el momento será la... Eh... La maga. Será... Nuestra... Eudora. Estamos recibiendo daño, eh. Estamos recibiendo daño... Pero unos porcentajes bastante altos. Perfecto. Lunático. Lunático. Bueno. Ahí andamos. No tenemos nada de monedas. Bendición del guerrero. Equipo élite. Ataque dorado. Me voy con bendición, eh. Bendición del guerrero es muy importante para la ruby. Aquí. Acá vamos a vender a este groc. Y después me compraré a la... Ángela. Y después me compraré al bicharraco de... de... de Tammuz. Y bueno. ¿Qué se le va a hacer? Hasta que... la ruby no suba a nivel 2. La vamos a tener complicada en eso, eh. Bastón dorado. Bastón dorado. Una cachofarra invernal. Bastón dorado. Una otra palabra para compromiso. Bastón dorado no suena mal, eh. Compro estos dos. Espero que no estén tan sorprendidos cuando me vayan a ver. Furia de Berserker. Furia de Berserker no está mal, tampoco. Voy a llevar un bastón dorado. Bastón dorado para... Eudora. Bastón dorado para Eudora. Bueno. Estamos... Estamos con el meta, ¿no? Estamos rompiendo el meta. Para el que no sepa, el bastón dorado lo que nos da es... velocidad de ataque. Y cada vez que damos un golpe básico... la velocidad de ataque va aumentando progresivamente, ¿no? Dependiendo de cuántos ataques básicos vamos dando. Entonces... es un ítem más que todo para los héroes de... de ataque físico, ¿no? Para un mago es raro jugar con eso. Harri Up me tira el Senku. No, Senku, ¿qué haces? ¿Qué haces, Senku? 87 de vida, ¿eh? Tengo que ir demasiado lejos de los otros. Bueno, ahí andamos, ¿eh? Me voy a comprar también... No, no, no me lo compro, ¿no? Ah, sí, me lo tengo que comprar porque la bendición que me dieron es un x2 de espíritu de naturaleza y... y eso no me sirve. Necesito tener un x2 de elementales o un x2 de maestro de armas, pero de espíritu de naturaleza no. O también puede ser de aspirantes. Un x2 de aspirantes no me viene mal tampoco. ¡Uh! ¡No! Espíritus de naturaleza con maestro de armas. Esto es la peste... la peste definitiva. La peste definitiva. Vamos. Vamos, 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 que se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo. ¡No! ¡Mirá vos! Mirá vos. Encima no activé la habilidad porque pensé que la ganábamos. Pensé que la ganábamos. No activé la habilidad porque pensé que realmente la ganábamos. No tenía sentido perder ahí. Recibí ese daño de gratis. 10 puntitos de daño, ¿eh? 10 puntos de daño de gratis. Pero... ¿Qué se le hace? ¿Qué se le va a hacer? Ok. A ver este chumuelo. Otro espíritu de naturaleza, ¿no? Ah, este es el que tenía al Belerick por dos. Que tenía al Belerick a dos estrellas. Esta vez voy a estar atento al... al daño. Me parece que me ganan, ¿eh? No. 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 Este me hacía 18 puntos de daño. Este... Menos mal. Menos mal que teníamos... Habíamos guardado el escudo. Menos mal que lo habíamos guardado. 18 de daño... No me gustaba... No me gustaba... Recibir tanto daño tampoco. Ok. Vamos viendo, ¿eh? Vamos viendo qué pasa. Se llevó una Fanny, ¿eh? Una Fanny. Raro. Vamos por acá. Acapa. ¡Sus! Tárguete en la vista. Allá, usa. Se me iluminan. Se me iluminan los ojitos. ¿Cambiamos la estrategia? ¿Cambiamos la estrategia? No estaría mal Una Una yabusa elemental No estaría mal Perdimos Si, vamos a cambiar de estrategia Esto nos va a llevar a la quiebra Esto nos va a perjudicar Espera unos niveles Vamos a cambiar la estrategia A ver Este se queda Vendemos Es bueno verte, Rafaela Esto Esto lo vendemos Ustedes tranquilos, eh Ustedes tranquilos Ustedes tranquilos que Esto puede salir bien Esto va a salir bien Y 7 de daño Pero tranquilos Esto va a salir bien Necesitaba un turno más Para tener Mejor conformada la cosa Pero está bien 22 Acá nos llevamos Códice elemental Ataque total El camión solitario Voy a llevar cliente premium Necesito reemplazar Estaría necesitando Reemplazar A la Eudora Porque tiene Esta bendición Que no me sirve de nada Yo sé que me la estoy En recontra jugando Acá Pero Tengo fe Bien ¿Quieres ser mi Shikigami? Tengan fe Tengan fe Ahí nos quedamos Lo que se viene acá Ah, bueno El daño El daño 21 de vida Me queda, gente 21 de vida ¿Puede ser que perdamos? Puede ser, eh Tranquilos 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 Que no panda El público Vamos a Vender esto Vamos a Poner esto por acá 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 Ahí vamos Caurita, salvame la partida Salvarme la partida Salvarme la partida Caurita Vamos En vos confío Caurita Vamos Últime Que grande Que grande Como cambiamos la estrategia Y nos estábamos Y nos estamos por ir Nos vamos a ir Nos vamos a ir Bien lejos Nos vamos a ir Bien lejos Entonces tenemos Por acá Esto Vendemos Por acá Esto 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 compramos Esto vendemos Esto vendemos Ok Tenemos escudo Tenemos escudo Podemos Perder Entre comillas Una Porque tenemos Para Protegernos Con el escudo Esta persona Me gana Me gana Me gana Que bárbaro Como pegan Capaz La estrategia Me sale mal Quizá No debemos Cambiar Quizá No debemos Cambiar Que No sé Para mí Para mí Pintaba bien Puede ser Nuestra Primer Derrota Aplastante Cuidado Cuidado Esto De acá Ok Allá Usa Mi Mi blade goes Where something Blood Is The price They pay Ok, tenemos entonces a la Yabusa Con el pergamino Y dependeremos de la Yabusa Dependemos de la Yabusa, del daño de la Yabusa Vamos, la Yabusa Buenísima, buenísima Que grande la Yabusa, que humilde la Yabusa Que humilde Estoy cagadísimo, gente Estoy cagadísimo Eh, tenemos elementales por ahí Esto podría funcionar Ahí vamos, eh Puse muchísimas copias Porque cada copia representa Una Yabusa más en el campo Claro Necesito a Yabusas Vamos Perfecto ¿Cómo estamos afando, gente? Lo que estamos afando No, 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 no Esto es un ataque cardíaco, eh Esto es un ataque cardíaco ¿Alguien tiene elementales por dos? Ah, porque pusimos a gordo En vez de gordo Quizá tendríamos que poner otro espadachín Quizá A ver qué tal Eh Dormido de hielo Alas sangrientas Espada de cazador Voy a llevar Estos dos ¿Qué habilidades tenemos? Perdón que le apreté la cámara Bendición del guerrero Cliente premium Bueno, tenemos un gore ahora Vamos, Gor Vamos, Gor Vamos, Gor Vamos, Gor Ultiate Buenísima, Gor Buenísima, Gor Buenísima Buenísima Tenemos el escudo Tenemos el escudo Tenemos el escudo Podemos sobrevivir una más Umbrella Show us Estamos en ganancia Ya Ya estamos en ganancia Eh O sea, me refiero a que No vamos a perder copas 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 Bueno, tenemos el escudo El escudo espectacular Ok, matamos a su gor Acabamos de matar a su gor Vamos, vamos, vamos Qué grande la Yabusa Por favor Qué trabajazo que nos Qué trabajazo que nos hace Qué grande Qué grande Cómo lo quiero Ok Mantenemos todavía entonces La El escudo, ¿no? Acá ¿Cómo va? Ya no perdemos copas Gente, así que En ese punto Perfecto Vamos a Mi blade Va a salir Con esto, así Una copia más Siempre se agradece tener Una Yabusa más Vamos Tenemos el escudo Por las dudas Por si algo sale mal O sea Cuando llega a salir mal Tenemos el escudo Y parece que Vamos a tener que activarlo Ok Acabo de eliminar a uno Ok O sea que ahora peleamos Por el segundo lugar Cómo zafa Y mirá Acá Yo me llevaría Llevaría esto Cómo zafamos Gente Cómo zafamos Bueno O sea La derrota Parece inminente A ver si mi A ver si mi A ver si mi gore Puede ultear de nuevo Y matar a esa A esa Laira Perdón A esa No, no pudo No, no pudo No pudo No pudo No pudo No pudo Pero cómo hemos zafado Gente Cómo hemos zafado Cómo hemos zafado Los llevamos Los llevamos al segundo lugar Igualmente Mirá que estábamos 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 fritos Cómo hice esa jugada Cómo hice esa jugada Y casi quedamos Cuánto íbamos a salir Séptimos Íbamos a salir Sextos Estábamos a punto de Fatal Ya está Segundo lugar Buenísimo Hemos Hemos logrado Sobrevivir Bastante tiempo En las condiciones En las que nos encontramos Salir en segundo lugar Es un gran privilegio ¿Eh? Nos quedamos con 96 puntos De poder solamente Bueno El que quedó en primer lugar Quedó con 133 puntos De poder Pero A ver Nos habíamos Nos habíamos puesto Nosotros mismos En una situación Bastante complicada Así que Bueno Me alegro Me alegro Que haya salido bien Claramente Para ganar eso Necesitaba Una Yabusa A 3 estrellas Que era Imposible De conseguir O sea No No me da el tiempo No me da la salud Para llegar a una Yabusa A 3 estrellas Fíjense Que tenía una Kaia A 3 estrellas La única forma De bajar eso Es con Con Full Full Daño explosivo Si no Va a estar Constantemente Generando escudo Y va a ser Muy complicado De vencer Pero Pero bueno Gente Nos queda entonces Jugar una partida más Veamos como nos va En la tercera Y última Bueno gente Estamos en la Tercera Y última Partida Del video Estamos en un día Distinto Por eso estoy con otra Con una campera Distinta Bueno Por temas Tuve que cortar Y bueno Estamos jugando La última partida En distinto Día Así que Me voy a llevar A esa Luoshi Vamos a jugar Con Elementales Y bueno Veremos Como nos va En esta En esta última Partida Imagino que bien Porque Estamos teniendo Una Linda Racha ¿No? Hemos Sabido Sobrevivir En la primera Cuando Seleccionamos A la Fanny Cuando no teníamos Purificar Después Hemos afado En la segunda Que estábamos A punto De salir Últimos Íbamos a salir Sextos Íbamos a salir Sextos Séptimos Por ahí Y logramos salir Segundos Ahí Bastante bien Seguimos ganando Copas Así que Ojalá Que la suerte Que tuvimos ayer Me sirva El día De hoy A ver Parpadeo Revitalizar No sé No me convence Tanto Te voy a poner Por acá Parpadeo Revitalizar No hay con Revitalizar Mirá lo que te digo Ahí vamos Igualmente Tenemos el escudo Por si Las cosas Se complican Podemos Sobrevivir Al menos El daño Del primer Enfrentamiento Vamos a estar Atentos Hay que estar Atentos Una Ultimate Perfecto Vamos Luggi Bien Bien Si me sale Un popol Yo ya les aviso Que siempre que me aparece Un popol En la primera etapa Yo aprovecho Y me voy con Oficina mística Es algo que siempre Hago yo ¿Sabes qué Ocadia 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 También No sé si voy A buscar A la calle Igualmente Porque tengo Algo pensadito Algo Algo que me gustaría Probar No es el comandante Adecuado Eso tengo que decirlo Harper No es el comandante Adecuado Para lo que quiero Intentar Pero Bueno Podríamos hacerlo Igualmente No El escudo No se activó A tiempo ¿Qué es eso? Nah Qué estafa Qué estafa Qué estafa Qué estafa Aprieta el escudo Y no se activa Nah Qué estafa Qué estafa Ya me están robando Me roban Me roban Gente ¿Qué voy a decir? Me roban Están robando La mano armada Ustedes lo vieron Yo apreté la habilidad Pero bueno Si el juego quiere Que pierda vida Vida va a ser La que vamos a perder Bueno Ahí lo tenemos Entonces Nada Ahí vamos Ahí vamos Bueno Ya me hicieron Ocho puntos de daño Cuando encima He activado el escudo Así que el escudo Eh Al fin de cuentas No me va a servir ahora O sea Lo malgastamos Literalmente Lo hemos malgastado Literalmente Me parece que Le arruinamos Ahí ¿No? Porque no No obtuvo la carga De De su De su De su De su Voy a mover un poquito Por el costado Acá Si se ve la La salud El daño Mejor dicho Que me hacen Bueno Victoria Vamos bien Vamos bien Ahí Hemos perdido Una Podríamos Haber Resistido Ese daño Pero las cosas Las cosas son así Talismán Encantado Me sirve Eh Bueno Eso se han llevado Ok Se llevaron Lo Lo más bonito Que había por ahí Voy a llevar un poco De De defensa Vamos a priorizar La defensa Por el momento Esto Esto lo llevaremos Así Eso ahí Así es Así es Van a tanquear Los magos Van a tanquear Los elementales Van a tanquear Eudora Tanqueame Por favor A la Luogi Bueno Este Shaki Se ha llevado No sé Por qué Se lo llevó A ese A ese Tamus No sé Por qué Tan apresurado Para tener Ese Tamus Parece Me dio Una media locura ¿No? Lo que hizo ahí Gastar un turno O sea Gastar La fase de equipo Para obtener Un Obtener un Tamus No lo veo Esto me lo compro Esto Nada Tengo que esperar Vamos a vender A esta Y vamos a ganar Esa última moneda Creo que la vamos a ganar A mi me parece un Tamus El otro El Shaki Gastó un turno Seleccionando Perdón Un turno No Gastó la posibilidad De tener Un ítem Para obtener Un Tamus Y a mi me parece De una El Tamus No sé Me parece media Ahí se equivocó Debe ser Algún primerizo Lanceros Lanceros Ya me mató a uno Ya me mató a uno Lanceros con guardianes ¿Verdad? Tiene toda la pinta De eso Uy Se me murió la Kai Una vez que se muere la Kai No tengo escudo No tengo escudo Qué lástima Qué lástima Tiene un escudo Ahí Los seres incrementan Ok Ese me serviría Bien Entonces Todos los héroes En el fondo Ya comienza con Un 50% De mana Así que Voy comprando Estos dos Así La defensa Va a estar ahí Ahí lo dejamos 83 puntos De vida Nos estamos Haciendo daño Nosotros solos Porque Podríamos Tener Más salud Pero bueno Equivocaciones Equivocaciones Hay que estar atentos Me va a llevar A las sangrientas Y ahí dejamos Voy a aumentar De nivel En la Kai Lo siento a Kai Pero No puedo perder Tanto tiempo Estoy en una situación Bastante complicada ¿Sabes lo que es La soledad Tetra? No tengo que ir Tanto Ahí está Ok Tenemos elementales Al máximo Eso es una Muy linda Noticia Muy bella De hecho Ahí vamos Ahí vamos Elementales al máximo Tenemos el escudo Así que En el caso De que algo salga mal En el caso De que algo salga mal Espero que no Podemos Podemos Protegernos Bueno Este Este becharraco No se quiere morir Ahí Bueno Tiene también Ese escudo Ahí estamos Perfecto ¿A dónde iba Ese Arlott? ¿A dónde iba Ese Arlott? No 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 Te vas a descansar Arlott Te vas a descansar Y acá Me compro esto Quizá me sale Una Rubí Elemental Y podríamos Reemplazar Algo Veremos No No estaría mal Una Rubí Elemental No estaría mal Nos ayudaría Bastante Para aguantar El tiempo Necesario Espíritus Naturales Espíritus De naturaleza A ver Qué tal 1800 Tienen de vida 1900 Se le está cayendo La vida Se le cae Se le cae Ah Bueno Qué gran trabajo Qué gran trabajo De los elementales Menos mal Que todavía No los tienen A un A un alto nivel Entonces Le hice Bastante daño Eso lo tenemos No puedes escapar Lo inevitable No puedes escapar Lo inevitable No puedes escapar No 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 Necesito juntar monedas Para tener la Luogia A dos estrellas No me puedo quedar Tanto tiempo En este nivel Necesito Cuanto antes Subir De nivel 30% De aparición De héroes azules Me falta Subir A nivel 7 Upa Bueno Este se ve Que sabe Lo que hace Tenía una formación Ah Es el Shaki Tiene a la calle A tres estrellas Sakai va a durar Una banda Va a durar Muchísimo De hecho No cae más No cae No cae No cae No cae No cae Me ganó Me ganó Escudo Esta vez No cae 17 puntos Aguantamos ahí No caía No caía El El Akai Es que un Akai Y tres estrellas Es nada Es muy bueno Pero nosotros Igual Estamos Salteándonos Porque no queremos Desperdeciar Tanto tiempo Bueno Se llevaron ahí A un A un Gor Me hubiese servido Muchísimo A mi También Lo que es El dominio de hielo Me serviría Para que El Akai Ultee Constantemente Con esto Podemos hacer Que el Akai Ultee Una y otra vez Ok Rubi A ver No Rubi Ese Rubi No me sirve Pero me la quedo Igualmente Me la quedo Podemos hacer esto Es un poco jugado Esto Pero Tenemos La sinergia activa De maestro de armas Y es una realidad De que Nos está faltando Más tanques Me está faltando Tener más aguante Al frente Y con Rubi Con su regeneración Está a dos estrellas También nos da La sinergia De maestro De armas Activada Es verdad Es verdad De que estamos gastando Muchas monedas Pero Si tenemos Logramos una Racha de victorias Vale la pena Bien Se lo dejamos ahí No tocamos nada Igualmente Me compré Otra Otra Rubi Por el tema De que Es posible Que podamos Obtener una Rubi elemental Que sería Lo que más Me serviría Podría Reemplazar Alguno O quizá No Solamente La agregamos Y teníamos Tendríamos Elementales Al siete También planeo Colocar A un Gore Así que Veremos Cómo se Cómo le hacemos Ok Se viene Entonces Oficina Mística Bueno Ya me mataron A la Ya me mataron A Luogi Uy Los espíritus Estos Bueno Guarda Que me van a matar A la Kai Una vez que me matan A la Kai Se pudre la cosa Y a ver Bien 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 La ganamos Para esto Para esto Que es Oficina Mística Si o si Vamos a necesitar A Gore Si o si Bendición De los muertos Ataque total Presupuesto Ajustado Con presupuesto Ajustado Podría Buscar A la Kai A tres estrellas Eso es una realidad Pero con ataque Ataque total Podríamos buscar A un Gore Dos estrellas Muy con ataque total Con ataque total Podríamos buscar Un Gore Dos estrellas O un Zun También Dos estrellas Hay varias tropas Que me serviría Un dorado Me salvaría demasiado Acá Así que Estaría buenísimo Eso Acá Me llevo Esto Otro A Kai Perfecto Eh No sacamos Nada Bueno Entonces acá Ponemos esto Y ponemos esto Bien Entonces Apenas comience La El enfrentamiento Ya nuestra Luogi Va a Ultiar Veamos Como nos favorece Eso Bien Dos Ultimates Y ya Prácticamente Le matamos Dos héroes De entrada Bien 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 Luogi Bien 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 Luogi Está haciendo Un excelente Papel Un excelente Papel Esta es Victoria Esta es Victoria Esta es Victoria Vamos 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 Luogi Vamos Luogi Esta es Victoria Luogi Perfecto Se vio Se vio Se veía Se veía Me asusté Un poquito Me asusté Hay que decirlo Me asusté Pero tranquilos Tranquilo que se puede Me compro esto En una Posibilidad De reemplazar Al Al Juzon Una más Una Luogi Ok Quedan Diez Luogis No sé Qué tanto Me conviene Quedarme En estos niveles Y llevarla A nivel 3 Son 10 Necesitamos 5 Tenemos el escudo Atentos a eso No El gore El gore El gore Que está en el fondo Va a empezar a Molestar Bastante Hay que buscar Hay que buscar al gore Vamos Chao gore Bien Es eliminado Un gore Menos Ese es un gore Menos Que nos va Nos va a dejar De molestar Acá me compro A la Luogi Estas Estas Están Están Limitables One One No One One No Lo Aplicamos Nada Angelita Angelita con elementales Por dos Angelita con elementales Por dos Una De estas Si me sirve Si necesitas un nuevo espíritu animal Me falta Solamente un Akai Y lo tendríamos a Tres estrellas Un Akai Tres estrellas Sería Sería buenísimo Uy Bueno Bueno El daño Que nos hace Bueno 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 Menos mal que tenemos el escudo 24 de daño nos hacía Menos mal que tenemos el escudo No es una barbaridad esto Mucho daño Necesitamos a Gord Necesitamos Mantener Distancia Si no Y acá Vamos a llevar esto A ver Nada por acá Nada por acá Tenemos un tigrial Este me sirve Están bien Bueno Tenemos ahí Un par de cositas Interesantes Tendríamos a la Akai Entonces A tres estrellas Veamos que tanto Aguanta Bueno Está aguantando Bastante Bien 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 Buen trabajo Buen trabajo De la Akai Buen trabajo De la Akai Aguantó Una barbaridad Ahora bien Que onda Con esa Con esa Milla Ahora explíquenme Que pasa con esa Milla Si no es una cosa Es la otra O sea Esto está Esto está Complicadito Déjeme mirar Si no es una cosa Es la otra Literal Ok Este es el que me hacía Muchísimo daño ¿Verdad? Uy Bueno No 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 Me va a matar La Luoshi Me la mata La Luoshi Me la mata A ver Luoshi Una más No 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 Llega La Luoshi Se sigue Estamos Peligrando Encima Se están Llevando Las Luoshi También No soy El único Que la está Jugando Elementales Al máximo Tiene No ¿Su pieza Principal ¿Cuál es? ¿La Luoshi? No La caura Con elementales Mira Bueno Estoy Pensando Estoy pensando Modo pensativo Pensando Para donde vamos Si quedarme Por Luoshi Confiar En ataque Dorado Y que me va A parecer Un Gore Estoy ahí En las dudas Esto me sirve Y esto Esto también Me la voy a jugar Nunca se ve Si tienes Nada Que regret Me la voy a jugar Y voy a buscar A Luoshi Se ha arriesgado Pero Me faltaría Una Luoshi No más Una más Que es esto Que es esto Que es esto Por favor Que es esto Por favor Sáquenme A esta Joy De acá Sáquenme A esta Joy De acá Uy El Grial Grial Molesto Vamos No Empate no Por favor Empate no Empate no Empate no Empate no Necesito una victoria Necesito victorias No Mirá vos Como se Como se cuelga Necesito victorias Para ataque dorado Necesito victorias No me la juegues así No me engañes así ¿Dónde está Luoshi? No Bueno Luoshi Cuando quieras Ahí estamos Bien Ya tenemos A Luoshi Luoshi Al máximo Vamos Bueno Bueno Se murió El No Es bueno 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 Está Que bárbaro Que bárbaro La gente que me sale Que bárbaro Que bárbaro Que bárbaro Vamos La gente que se ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Mirá, amigo! ¡Mirá! ¡No! ¡No te la puedo creer! ¡Me ganó! ¡Me ganó el stun! ¡Me ganó el stun! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Otro segundo lugar! Ya no sale la gente, ya no sale la gente de antes, ¿eh? ¿Cómo nos ganó, eh? Nos ganó con la sinergia stun, con un gordo, dos estrellas. No pude... No pude tener ataque dorado. Confiamos en ataque dorado y no llegamos. Necesitamos cinco victorias, ¿eh? Solamente cinco para que te den un héroe dorado y no hubo chance. Fíjense. Quedamos con 130 y el otro quedó con 155 puntos de poder. Tenía ese gordo dos estrellas. ¡Qué lástima, eh! ¡Qué lástima! Un gordo dos estrellas consiguió. Y yo no pude elegir ninguno porque cuando estaba la opción de elegir un gore, se lo llevó el vale y me arruinó. No, el vale no era. Se lo llevó el yaki. El yaki se lo había llevado y me arruinó. Ese gore tenía que haber sido mío. Pero nada, ¿qué se le va a hacer? Igualmente, seguimos ganando copas. A ver, ¿en dónde quedamos? ¿Qué puesto quedamos? Quedamos entonces en Gran Maestro. Estamos en Gran Maestro. Gran Maestro... Esto lo voy a reclamar. Una apariencia. Ok, camino a Mítico. Estamos en... Estamos en... Claro, estamos en... No te lo muestra, ¿no? Específicamente. O sea, te muestra acá. Estamos en Gran Maestro, pero si ustedes salen, vemos ahí que dice Gran Maestro 2 con 0 de 60. O sea, que nos faltan juntar 0... Perdón, 60 puntitos. Y tendríamos el segundo diamante de Maestro 2. Y podríamos ascender a Maestro 1. A Gran Maestro 1. Así que... Nada, gente. ¿Qué le puedo decir? A veces se gana, a veces se pierde. En esta ocasión hemos salido dos veces segundo. Vamos a ver al... Vamos al historial. Hemos salido dos veces segundo. Solamente hemos ganado la primera. Y después salimos dos veces segundos. ¡Qué lástima, eh! Mirá que... ¡Qué lástima! Se podría haber ganado la última. Esta no. Esta no porque yo me la jugué y sobrevivimos de suerte. Pero esta se podría haber ganado. Si hubiésemos tenido o un Purificar o hubiésemos tenido un Gore... Esa Milla no aguantaba. Porque nos faltaba ese daño extra. Nos faltaba solamente ese daño extra. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Así que... Nada, gente. Me voy despidiendo. Espero que les haya gustado. Cada vez estamos más cerca de Mítico. Después de esto sigue épico. Después necesitamos seguir a Leyenda. Así que bueno. Nos faltan más o menos. Vamos a ver cuántos videos nos cuesta hasta llegar a Mítico. Igualmente... Igualmente todavía tenemos bastante tiempo para que acabe la temporada. Tenemos, si no me equivoco, 60 y pico de días. A ver, déjeme comprobar. Raro. Ahí está. Temporada. Temporada termina en 63 días. Ver. No salía antes. No sé. Se habrá buggeado. 63 días. Así que tenemos dos meses todavía para subir a Mítico. Nos vemos, gente. Hasta la próxima. Chau, chau. Mítico. 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 Mítico.